Continúan los preparativos de la serie de comedia romántica tituladas en Danda Jagusal, que en español se conoce como Mejor que tú, producida por Goldfilm. En esta historia veremos el regreso como protagonista de la actriz Yembe Baizel, junto al galán Burak Yelik, y un gran elenco que nos prometen una historia diferente y llena de momentos románticos y de risas. Mejor que tú, o como muchos también la conocen más bella que tú, contará sobre la intersección de los caminos de una doctora de Antep y un famoso cirujano plástico de Estambul. Momentos románticos mezclados con comedia entre los dos serán llevados a la pantalla. Yembe Baizel dará vida a la doctora de Antep, y Burak Yelik al famoso cirujano plástico. Según se ha anunciado la fecha de estreno de esta historia dirigida por Deniz Koloche, y escrita por Aike Uner Kutlu, será el 7 de junio, y estará en la programación de los martes por la noche. No se la pierdan. Estén pendientes a los próximos vídeos donde les estaremos informando de las fechas de estreno de las nuevas series que veremos en esta temporada de verano 2022. Los invitamos a formar parte de este canal y compartir con sus amigos y familiares los vídeos que publiquemos. Hasta la próxima.